¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a estas pequeñas cápsulas, podcast, programa, como le quieran llamar ustedes, donde estamos hablando de lo mejor, de aquello que fue como muy controversial dentro del mundial. Ya terminamos prácticamente primera fase. Estos videos iban a ser desde el día uno, pero por ahí la gira y todo esto no se pudo. Así que el día de hoy me encuentro con dos invitados bien cabrones, pero súper, súper cabrones, que vamos a estar platicando acerca de qué fue lo bueno, lo malo, lo chistoso, todo lo que nos ha parecido lo que es este mundial Qatar 2022. Así que me encuentro con Jesús Artec, el influencer y también con Cruz. ¿Te puedo decir Cruz? Sí, güey. Perfecto, excelente, perfecto, chicos. Pues bienvenidos, hoy faltó el mero chingón también. El tío Pedro, un saludazo hermano, pues ya por ahí te integras y listo. ¿Cómo andan? ¿Cómo están, cabrones? Bien, bien, güey, acá. Con ganas de empezar esto, güey. Así que era desde el primer partido, güey, pero bueno. Desde el día uno, güey, pero pues ya sabes, las giras, el trabajo, güey, todo esto. Pero sí, ¿han visto todos los partidos, güey? Casi, güey. Yo casi, no sé tú, güey. ¿Cómo ves? Pues la neta, pues no todos. La neta, los que están más temprano no los he visto, güey, porque ya saben, güey. ¿La escuela o qué? Uno se desvela haciendo directos, güey, de videojuegos. Ah, sí, sí, sí. Ya la neta, pues solamente puedo ver los de a partir de las 10 de la mañana, güey. No mames. Sí, güey. O sea, le pegas muy cabrón los directos, ¿hasta qué hora? Sí, güey, hasta la madrugada, güey. Y tú de la chamba, güey. Sí, la chamba, güey. Pero pues el de las 4, ese sí me he levantado, güey. Sí. Sí, sí, sí. Oye, chingón. Pues mira, la neta, yo he visto todos, güey. Sí he tratado de ver todos, nada más no he visto uno, güey. El de Francia. Sí. Pero de ahí en fuera he visto todos, güey, este ando medio, sí, puteado, güey, porque verlos todos sí es una putiza, güey. O sea, pareciera que no, pero sí a las 4 de ahí como que te quedas dormitar y ya no porque empieza la otra a las 7, güey, y así. No, no mames, pero, güey, a ver. La pregunta de la noche es, ay, Ana, ¿qué les pareció la apertura, güey, de Qatar, mamón? ¿Qué les pareció, güey? Cuéntenme, güey. Sí, pues, güey, o sea, para empezar, yo esperaba un chingo, güey, de Qatar. O sea, lo había visto, se preparó un montón, güey, esa selección fue de las que más invirtió. O sea, se invitó a la Copa Oro, fue a la Copa América, ganó la Copa de Asia, güey. Y la neta es que sí esperaba un chingo más. Y no sé qué haya sido, güey, no sé, nervios, pánico escénico, pero la verdad, pues una decepción. Pues es que, a ver, Qatar, Ecuador, güey, yo tengo entendido que Qatar ni siquiera tampoco, o sea, como tú dijiste, ganó estas copas, pero no estuvo tampoco como de contendiente. Yo siento que... No jugó eliminatoria. Exacto, güey. Entonces, yo siento que ese fogueo, al final de cuentas, güey, sí te viene afectando, digo, en conocer al menos, güey, como esta directriz de cómo te mueves en la cancha. O sea, es como, güey, el que va a cantar y no entona, no prepara la garganta, un pedo así, siento, no sé, güey, no se prepararon para el examen, probablemente, güey. Eso sí, hubo un chingo de varo, güey, invertido, porque pues obviamente vimos que construyeron cuántos putas estadios se levantaron, güey. Sí, de hecho, creo que fueron todos. Fueron todos, o siete, ocho estadios, güey. Son ocho estadios. A la verga, güey. Como en México, ¿no? Sí. Magen Berguiza, güey. Ahorita para el 2026, güey, imagínate, va a ser uno en Veracruz, uno en Jalapa, Banderilla. ¿Dónde vas? En el cerro de Macultipic, ¿no? Exactamente. ¿Viste la apertura, güey? Sí, güey, sí, sí la vi. La neta, me gustó el show, güey, eso sí, debo admitir que creo que el show inicial, güey, antes del partido estuvo poca madre, güey. La neta, pues igual, el cantante, güey, el Junkot, güey, también salió un poquillo eso. Bueno, aunque no sé si les guste a ustedes la música de BTS. Perdón, ¿qué es eso, güey? Esas puterías. Ah, es eso, güey, ¿no? No, sí, los BTS, güey, a huevo, güey, sí, güey. No, sí, sí, ese vato es vocalista, ¿no? Es vocalista de los BTS, güey. Sí, güey, es vocalista de... ¿Por qué le habrán llamado para aperturar Qatar? Pues quién sabe, güey, yo creo que... Está... Pura lana, ¿no? Yo me hubiera imaginado al mínimo... Pura lana para atraer también más audiencia. Pero ¿de dónde, güey? De allá de... No, güey, sí que esos güeyes ya son globales, güey. Sí, 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 pero pues hubieran traído mejor a los Blackpinks, ¿no? Mejor, ya estaban en ese pedo. Pues sí, güey. Pues no mames, güey, hay un pinche dúo dinámico, ¿no? Sí, pero bueno, fuera el evento todo, la neta, o sea, por lo que he estado viendo y siguiendo a los... Ahora sí que a los influencers de por allá que andan por allá. He visto, güey, que se había visto un chingo de espectáculo. Maluma estuvo también por allá, ¿no? Aperturando y todo el rollo. Los criticaron, güey. La neta, los tiraron a matar a los que se presentaron, güey. No mames, cuenta, cuenta. Ya ves, güey, de que dicen que la organización, güey, que pues mandaron a... Ya sabes, güey, el fogueo, güey. No, no sé, pero cuéntanos, güey, no sé, güey, pero cuéntanos, güey, para eso son esas cápsulas, güey. Ahí vamos, güey, ahí vamos. Pues ya ves que para empezar el mundial ni debía ser ahí, güey. Sí. Pues ya ven que hubo también un montón de lana con la FIFA, güey. Los compraron prácticamente, güey, pues levantar los estadios, güey, también les costó, pues contratar un chingo de empleados, güey, también, pues muchos murieron haciendo los estadios, güey. Pues la neta, desde ahí se empieza... Hubo un chingo de noticias sobre ese pedo. Bueno, yo vi Twitter. Que estaban como tirándole mucho pedo ahí. No sé si viste una imagen que decían, ¿no? Que abajo estaban como los trabajadores sepultados y arriba como haciendo tratos, millonarios, billetes y todo. Y tú dices, verga, lo que no se ve, güey. Pero bueno, parte del show, güey, parte de todo el pedo y pues quema el pedo porque al final no deja de ser un evento muy llamativo a nivel mundial. De hecho, es uno de los eventos más cabrones, güey, que tiene más audiencia en todos los tiempos. Yo creo que por eso cada cuatro años. Pero bueno, pasando al tema del partido, güey, este Qatar-Ecuador, güey. Yo la verdad, o sea, me enteré por ahí, güey, porque por lo que me dedico, había información sobre donde Qatar supuestamente había intentado sobornar. Creo que sí se los mandé, ¿no? En el grupo. Sí, 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 güey. Y intentaron sobornar a Ecuador. ¿Qué opinan de eso, güey? Sí, no, probablemente, güey. Sí, a mí no me sorprendería, güey. O sea, yo creo que sí. Lo intentaron seguramente, güey. Tal vez no de una forma directa, ¿no? Pero, pues, es una posibilidad. Pues es que, lo que decías, o sea, la polémica viene desde que asignan la sede. Entonces, si desde que asignan la sede ya hay eso de que pusieron ahí ese acuerdo, ese negocio con la FIFA, pues ahorita es lo mismo. Y más, no sé, o sea, si también ellos ya veían cómo venía su selección. Sí. Porque creo que, o sea, honestamente, como vi el partido, no creo, güey, que le dé a Qatar para avanzar a la siguiente ronda. No, no le va a dar, güey. No manches. Mocos, güey. Los vestidores de Ecuador hechos mierda, ¿no? A la chingada, güey. ¿Qué pasó? Sí, qué pedo, güey. Los peritos están investigando. Creo que dejaron abierto la llave del gasto. Así que pasó, güey. Pero sí, güey. La verdad, a mí la apertura sí viene. El partido también me gustó, güey. La verdad. Sí, sí, sí. La directiva en Qatar. Yo sí siento que también como que faltó ahí un poco más. Yo creo que, la verdad, aunque hubiera sido anfitrión, sí hubieran dejado, güey, que hubiera participado en los eventos, este, pues, para las eliminatorias y todo esto, güey, para seleccionado para Qatar. Porque, pues, al final, güey, creo que eso le restó mucho, güey. Mucho, muchísimo, güey. La preparación. Totalmente, güey. La fase de grupos, güey. ¿Qué les pareció la primera fase de grupos que empezó el día que el primer partido después de este fue Inglaterra-Irán? Sí, me parece que sí. Inglaterra-A. ¿Grupo, grupo, sí fue grupo A? No, no, no. Estamos en el grupo A, ¿no? No, del grupo A, güey. Ajá, Países Bajos y Senegal, güey. Holanda-Senegal. Ok, el segundo partido después de Qatar-Ecuador fue... Holanda contra Senegal. O sea, del grupo. Del grupo A, güey. Sí, del grupo, sí, güey. Sí, del mismo grupo del anfitrión. Holanda-Senegal. Holanda-Senegal. ¿Qué les pareció el partido, güey? ¿Lo vieron? Sí, creo que sí, un cachito, güey, la neta. No, mami, Jesús, güey. No mames, güey. No, güey. Regrésate, cabrona. No mames, güey. Estás como los de Qatar, cabrona. No mames. No, ¿qué les pareció, güey? No, bien, güey. Bien, bien. O sea, trabado al principio, pero al final, pues Holanda se impuso, güey. O sea, creo que al final pesa. Que la falta de Sadio Mane, güey. Exacto. Sin moción. Eso, eso, pues, les dio para abajo. Sí, les dio la madre, güey. Güey, pero durísimo, güey, güey. ¿Cuál era tu favorito? Para ese partido era Holanda. ¿Para ti? Era Senegal, güey. Pero valió madre el Sane, güey. Y ahí. Es que, güey, qué juntazo, güey. Sí. Sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Vieron las noticias? ¿Qué pasó con ese cabrón? No, güey. ¿Qué pasó? A ver, cuéntanos. No, yo tampoco, güey, pero es pinche putazo, güey. Putazo emocional, güey. Putazo sentimental, güey, a la verga. Igual que vendió mano, güey. ¿Qué le pasó con ese mano, güey? Valió madre, güey. No mames. A ver, güey, ¿quién fue este cabrón, güey, al que le lastimaron toda la quijada, güey? Que el portero le dio un rodillazo. Ah, sí, fue al de Arabia Saudita, ¿no? Ese fue en Arabia Saudita, güey. Ah, no mames, eso estuvo bien de la verga, güey. Sí, estuvo de la verga, güey. ¿Holanda, güey? ¿Por qué era tu favorito? No, güey, pues por tradición, ¿no? Sí, güey. O sea, creo que la historia de Holanda, comparado con Senegal, pues ya sabiendo que no es Tamané. Sí, güey. No había como mucho, o sea, como para dudar de Holanda, ¿no? Creo que si bien tardó, pero pues al final tuvo dos claras y las metió, güey. Güey, durísimo. Esa madre, esa madre, al final, güey, yo siento que la primera parte la vi muy lenta. O sea, la primera parte, güey. Sí, sí, sí. Como que, ah, no sé, como que andaban agarrando el pedo, güey. Como que he notado, güey, los partidos, las primeras mitades, como mucho nervio, güey. Como mucha ansiedad, como que tardan en acomodarse, en entenderse, güey. No sé, al menos así. Sí, menos, menos el partido este de, el de, el de, no, el de Arabia Saudita, güey. Sí, güey. Ese lo vi, ese sí lo vi. Sí, 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 güey. Verga, güey. O sea, yo, yo cuando lo estaba viendo en la madre, dije, ¿qué está pasando, güey? Sí. Entonces están dominando, pero rompe madres. Sí, sí, sí. Muy cabrón. Presión alta, presión alta de Arabia. El control de la cancha estuvo 100% con... No los dejaron hacer nada, güey. Y creo que eso sorprendió un chingo a Argentina en todos los aspectos, así como a todo el mundo, güey. Güey, totalmente, güey. Según tercer partido, güey. Bueno, lo bueno y lo malo, güey, de Holanda contra... Senegal. Ajá. Lo bueno y lo malo, güey. Yo creo que lo bueno, güey, o sea, que al final se impone, porque pues uno siempre quiere que los partidos estén chingones en la siguiente ronda, ¿no? Entonces, por ahí creo que eso está bien. Lo malo, güey. Pues lo malo creo que el primer tiempo, ¿no? Eso sí, definitivamente. Y pues sí, lo bueno, pues yo creo que la sorpresa, ¿no? Que dan al final, porque pues muchas jóvenes en Holanda, ¿no? Y la verdad es que es sangre nueva y pues yo creo que Bangal ha hecho un buen trabajo también ahí. Es un tema bien cabrón, güey. Traer sangre nueva, güey. Creo que es muy válido, güey. A ver, o sea, hay cosas buenas y malas, porque tú sabes que traer sangre nueva, pues vienen a foguearse. Es su primera vez, güey, es su primer mundial, güey, es puta imponente. O sea, si te impone, yo creo que psíquicamente, güey, psicológicamente se impone a los jugadores ese pedo también. Como el salir y ver un puto estadio, güey. Sí, la presión de que ya estás jugando un mundial. Sí, güey, o sea, ¿viste cuántos güeyes se quebraron cantando el himno y todo? Yo siento que yo estoy, si yo estoy en mi casa, güey, y canto el himno, pinche memo, choda, paró el penal y se me salieron las lágrimas, güey. Estando en mi casa, güey, ahora imagínate ahí, si es como a la vega, güey, no, mames, imagínate toda la tensión que recae, porque traes el peso de tu país, güey. Sí, 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 nada. ¿No? O sea, ahí sí dicen, ah, no, mames, la cagó México, no, mames, si la cagó México, güey. Van a decir, ah, mames, la cagó memo, choda, güey, pinche pacón, memo, idiota, güey, o sea, imagínate, güey. Sí, güey. ¿Te aguantarías tú la presión de un mundial? ¿Jugar, güey? No, mames, no, mientenos, güey. No, bueno, si tú quieres seguir, güey. Tranquilo, güey, por decir algo, por decir algo, no, tú, por decir algo, sí. Ah, ya no, ¿tú aguantarías la presión de tener tu país encima representándolo, güey? Sí, la neta sí, que me cae. Ah, güey, bueno, pues felicitamos a la FIFA, que cualquier pedo aquí de Free Fire, ah, ya no, a la FIFA, nada que ver, no. Pero bueno, güey, estuvo muy bien, güey. Tercer partido, güey. Ahí está, ¿y es Inglaterra-Irán o Estados Unidos-Gal, no? Fue, bueno, yo aquí tengo. Estados Unidos-Gales, Inglaterra-Irán. Sí, Inglaterra-Irán. Ok, fue Estados Unidos-Gales, güey. ¿Cuánto quedaron? ¿1-1? 1-1, güey. 1-1. Le ganaron a la potencia, a la favorita, también una de las favoritas, por lo que estuve viendo, güey. Y le ganó, bueno, empató con Gales, güey. Mamón, güey. Sí. ¿Qué vieron de ese partido, güey? Bueno, yo vi que Estados Unidos, güey. O sea, Estados Unidos también creo que esperaba un poco más. La tuvieron ahí a nada, güey, de ganarles. Termina pesando, güey, con Gales, güey. Sí, güey. O sea, porque fue solo genera el penal, lo cobra y la mete, ¿no? Pero Estados Unidos tenía la oportunidad, güey. Te escribieron un chico de primeras intenciones. Creo que ese era el partido importante, también, porque si Estados Unidos quiere avanzar, güey, ahorita al empatar... Lleva un punto, ¿no? Sí, güey. Puta madre, güey. ¿Quién crees que se vaya, güey? Viendo ya lo que vi, yo creo que avanzan Inglaterra y Gales en ese grupo. Ahorita va... Ahorita, bueno, con el que viene es Inglaterra-Estados Unidos, ¿no? Sí, güey. Mañana, ¿no? Mañana, mañana. Puta, bueno, para cuando esté saliendo este, ya, ya están jugando, güey. Así que... Entonces, esta madre ya está, güey. O sea, Inglaterra-Estados Unidos, güey. Favorito, güey, Inglaterra, güey. Yo, Inglaterra. Pues sí, Inglaterra. Creo que estamos... Sí, güey, definitivamente. Sí, pronóstico, güey. Pronóstico para mañana. Inglaterra-Estados Unidos, güey. Yo siento que fácil, más de 2.5 goles, güey. Sí, sí. Fácil, güey. Altas, más de 2.5. Vamos con un 3-1, yo creo. Yo creo que con un 2-1, güey. Yo siento que un 2-1, güey. Favor, obviamente, Inglaterra. Gana, güey. Gana Inglaterra, obvio. Digo, veo muy superior, güey, a Inglaterra, a Estados Unidos. Estados Unidos, a ver. Lo bueno y lo malo del partido. Yo creo, güey. No sé, es que también, mamón, Estados Unidos no es un país que tenga una temperatura ambiental de juego como la de Qatar. O sea, digo, también Irán no es como, perdón, Gales no es como tampoco, pero de Gales, temperaturas atmosféricas a Estados Unidos. Yo creo que también ese pedo, que no sé, dicen que por todo el sistema condicionado de aire que tienen, que no se siente tanto. Sí, sí, sí. Están a 19 grados, güey. Está, incluso hasta se quejan de que hay mucho frío, güey. No mames. O sea, sí, 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 yo. O sea, gente que sigo, güey. Mira, yo fui antier. A ver, ya no. Sí, güey. Y no, güey, se hacía calor, güey. Ay, no, no. No, pues yo veo que, es que, o sea, yo siento que también como Estados Unidos es un país que no hay temperaturas tan altas, güey. Yo siento, porque lo vi en el partido que estaba jugando contra Gales, que andaba como lentón, güey. O sea, los dos tiempos, o sea, sí lo veía que quería como conjeturar jugadas, pero los vi cansados. O sea, sí los vi como agotados. Agotados. Hace el segundo tiempo, ¿no? Sí. Sí, sí, güey. Y, o sea, también los cambios, güey, que generaron, o sea, no sé, güey, como que faltó un refresh ahí y hubieran, probablemente, sí hubieran podido hacer algo. Porque entre Estados Unidos y Gales, güey, honestamente yo siento que el favorito era Estados Unidos, güey. Sí, yo también. Sí, sí, definitivamente. Exactamente. Pues sí, igual con su estrella, ¿no? Pulisic, creo que ellos también tenían bastante que dar. ¿A quién más tenían? A parte de este güey. A la bestia, güey. Creo que a este chavito que jugaba en el Barça, güey. Uno que ya no me acuerdo cómo se llama, güey. Dest, lateral. Serginho Dest. Sí, sí, sí. Y jugaban en el Barça. Y pues ya de ahí no conozco a nadie. No, porque el que metió el gol fue Timothy. Así se llama, ¿no? Timothy, güey, en el 1936. Ah, sí, 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 el hijo de George Weah, güey. Una leyenda del fútbol también, güey. Tienen Giovanni Reina, güey. Que él también, sí, sí. Ahí se puede ver. Minuto 36. McKinney, que es de la Juve, güey. Es de los que llevan. Sí, traen buen punch, eh. Tyler Adams. O sea, sí, sí tienen. La neta sí, güey. Sí había con qué soda. Creo que comparado con Gales, que, o sea, Gales es Bale, Ramsey y... Sí, güey. Sí. O sea, traen figuras, sí tienen figuras, güey. Pero además, por tamaño de posesión, o sea, güey, cabrón, güey. Pinche Estados Unidos estuvo ahí en posesión de un 59% durante todo el partido contra un 40, 41%, güey. Yo vi más, llegues al arco de Estados Unidos, pero faltó ahí, híjole, güey, conexión, güey, algo. O suerte, güey. El último toque. Lo que sí hizo Bale. Sí, güey. Yo creo que igual les pesó la sangre nueva, ¿no? Porque, pues, todos Estados Unidos prácticamente son jóvenes. Y al igual que Canadá, güey. Y la neta es que sí traen, pues, bastante que dar, güey, pero la experiencia pesa mucho, güey. Cabrón, tuvieron una posesión del 59%, güey. Y una precisión de pases del 87, 88%, güey, contra un 70%, güey, un 40% de Gales. Sí. O sea, siento que pudieron haber hecho mucho, pero como dices tú, güey, la sangre nueva, y es, volvemos a lo que estábamos hablando, güey. O sea, la sangre nueva está bien foguearla, pero yo creo que deberías de ir soltándola, güey, como en estos eventos que hacen, no dentro del mundial, sino jugando a nivel selección. Como si yo no puedo llevar también jugadores con experiencia. Sí, güey. Para que ahí se ssse un ir ayudando. Totalmente. Sí, totalmente, güey. E equilibrar el pedo. Este partido, muy bueno. La neta sí fue uno de mis favoritos. Fue una de las primeras sorpresas que yo vi, güey. Honestamente, fue una de las sorpresas que yo dije en los pronósticos. ¿Qué está pasando, güey? A ver qué pedo que viene, güey. Y listo. Muy, muy chingón, güey. De ahí vino el partido de qué, güey? De Inglaterra. De Inglaterra, Irán. Inglaterra, Irán, mano. ¿Qué les pareció, güey? Inglaterra, Irán. Estuvo bien Inglaterra, Irán. Pues fue donde Inglaterra llegó a marcar territorio, ¿no, güey? Como a decir, vengo en serio. Sí. Sí. O sea, porque sí, la verdad, la verdad sí jugaron. Perra, goliza, güey. Yo no sabía que a esa madre le iban a transmitir por YouPorn. Sí, no, la verdad, no me enteré, güey. Yo tampoco sabía, güey. Me llegó la notificación, güey. Sí, güey. Sí, bueno, son premium, ¿no? Obvio. Exacto. Obvio. Yo dije ahí, güey, ven, dale click, güey. Te gustará, amigo. Yo dije, qué pedo, güey. Y ya vi, oye, mamón, seis, dos, dos, güey. ¿Sabes cuál fue el pronóstico para ese evento, güey? Menos de 3.5 goles, güey. Menos de 3, güey. O sea, 3 para abajo, güey. Cuando yo vi que cayó el cuarto, cabrón, minuto 20, ya iban, ¿qué? ¿Dos o tres? Creo que era el minuto 20, güey. Sí, güey. No, fueron al 35, güey. Y los primeros dos goles fueron dentro de los primeros 20 minutos, ¿no? No, fue el 35, creo que el primero, ¿no? Fueron dos goles en el primer tiempo y los demás ya en el segundo, güey. Güey, mamón, güey. Seis, dos, güey. ¿A qué hora le avisaron a Irán que había empezado el partido, güey? ¿Qué pasó ahí, güey? Como al minuto 90, güey. No, güey, está encierra, güey. Esos vatos, ah, no mames, ¿qué pedo, güey? Ya empezó el partido, güey. Sí, cuando se dieron cuenta ya está, güey. No, ya la tenían bien adentro, güey. ¿Viste las caras, güey, de la, de la... ¿Cómo se dice? ¿De la afición? De la afición, güey. Sí, sí. ¿Qué tal, güey? Pues, madre, bajón. O sea... ¿Qué haces, güey? ¿Te acuerdas del 7-0 que nos dio Chile a nosotros? Y te puedes acordar de lo que se siente, güey. No, no me acuerdo. Si no me acuerdo, no pasó. Eso nunca pasó, ¿no, güey? No me acuerdo, no pasó. ¿Tú viste, güey? Sí. Sí, güey. No, tú no viste, güey. No viste. Pero sí, güey, lo malo de ese partido, amigos. ¿Qué sientes tú, Cruz? ¿Qué fue lo malo, güey? Creo que, pues, bueno, no sé, güey. Al final no fue lo malo porque también Irán hizo historia con el primer... ¿Qué crees tú que fue lo malo? Irán, güey. La verdad. Pero sigue siendo bueno, güey, porque Irán el que metió, creo que fue el mismo. Metió, fue el primer iraní que hace dos goles en un partido. O sea, creo que para rescatar algo de Irán, eso sería, ¿no? Sí, güey. Al final se tenía que demostrar. Pues es que Inglaterra-Irán no hay. En comparación tenía que ir a la C, güey. Sí, güey. Y otra cosa mala, no sé. No, no, no. Sí, o sea, yo obviamente el favorito era Inglaterra, güey. Sí, güey. Lo bueno que hayan visto en el partido, bro. Lo bueno que metieron, o sea, hablando de Inglaterra. Lo bueno de Inglaterra, güey. Sí. Y pasando eso, pues que metieron gol un chingo. O sea, Harry Kane metiendo asistencia, nada más. No, mami, chuladas, güey. O sea, hicieron magia. Lo bueno es eso. Hay que ver, porque ves que siempre Inglaterra empieza así. Al final se termina quedando en cuarto. Sí, güey. Pero pues parece que ahora sí van en cuarto. Pues ahorita veremos en el partido que viene con Estados Unidos, ¿no? A ver qué tal. Igual lo bueno creo que fue la primera goleada del Mundial, ¿no? Sí. Eso fue lo más chido. Es cierto. Sí, sí. Muy relevante ese pedo, güey. Muy chingón. Ahí está el grupo C. Vamos a empezar. Primer partido. Nos faltó Senegal. Senegal Países Bajos, ¿no? No. No, ya lo revisamos en el primer grupo. Ah, perfecto, güey. Sí, sí, sí. Va, güey. Listo. Vamos, en el C, güey, que es Arabia, Polonia, México y Argentina. Ahí es donde empezamos nosotros. La primera sorpresa. Sí, híjoles. La primera sorpresa. Explícanos. ¿Qué pasó a Argentina? Bueno, mira. ¿Cómo? Ah, bueno, me están informando en este momento, güey, totalmente. En directo desde Qatar, señores, con una cápsula. Tenemos a Messi en la línea. Messi. ¿Messi? Se cortó. Mira. No, 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 no. Hay producción. Hay billete. No, mira. Híjole, güey. La verdad, todo el mundo salió, pues, con la playera bien puesta de Argentina, güey. Todo el mundo bien preparado. Pero aquí la pregunta es, la pregunta no es, ¿qué le pasó a Argentina? La pregunta es, güey. ¿Argentina es una de las favoritas, güey, para poder ganar el Mundial? ¿O el favorito es Messi, güey? Porque hay que ver. ¿Quiénes están en Argentina? La gente quiere que Messi, güey. La gente quiere que Messi. Sí, güey, pero estarás de acuerdo, güey, que Messi no es Argentina. O sea, por más que el bato, güey, ¿qué pedo con esa puta madre, güey, de fueras de lugar, güey? De fueras de juego, güey, a cada rato, porque se le salió la uña, güey. Están tres. Métrico, ¿no? O sea, qué bueno que yo no fui, güey. Imagínate, pinche. No, mames. Lengua, ¿no? Güey, o sea, yo vi que fue el primero fue un penal. El primer gol fue un penal, güey. De Messi. El primer gol de Messi. Obvio, güey. Que también es un penal que le hicieron buscar. Sí, la neta, sí, sí. Pero yo creo que lo que rompió Argentina, güey, yo creo, güey, que fue un poco más el tema de esas invalidaciones, güey. Porque, a ver, o sea, sí estoy de acuerdo, güey, que hay mucha tecnología y la Phantom y lo que tú quieras, güey, el body. Los vectores, ¿no? Sí, pero, o sea, mamón, güey, o sea, las piernas de Messi, güey, aquí analizando la jugada en este momento, me están enviando directo. Ah, ya no. Las piernas estaban dentro, güey, de estar habilitado. Sí, güey. ¿Por qué no es como en la NFL, güey? Que si las piernas están dentro del campo, güey, cuenta. O sea, estás contando esa madre. Es que era, ¿qué le salía, güey? Un pedazo de nada. Es que la regla es, güey. Explícanos, por favor. Es fuera de lugar porque si está adelantado cualquier parte del cuerpo que sea válida para meter un gol, güey. O sea, que si es de aquí para arriba, o sea, de hombro para arriba, si está delante el hombro, pues porque tú puedes rematar un balón, entonces cualquier parte del cuerpo que pueda ser válida para meter un gol, fuera de lugar, güey. Eso se la sabía, güey. Por eso fue el hombro. ¿Qué opinas, güey? Si solo fuera el antebrazo, no, o sea, no cuenta, pero si es de aquí para arriba, pues sí, güey. Pues la verdad para mí, güey, yo siento que eso fue lo que afectó bastante a la selección de Argentina, güey. Sí, güey. Sí, güey. ¿Tres, güey? Tres veces. O sea, hubiera sido la gole... Güey, la primera dices... Va. Bueno, sí, güey, la cagué, güey. La segunda ya es como... ¿Qué pedo, güey? Ya la tercera, así como el puta meme este, güey. Ah, algo anda mal, güey. O sea, no mames, güey. ¿Estaban jugando con quién, güey? O sea, yo no entendía cómo lograban, cómo lograba, este, prácticamente Arabia Saudita dejar en fuera de lugar a Argentina. O sea, era una defensa muy sincronizada, güey. Sí, sí, güey. Pero dicen que los de Arabia Saudita, güey, sus últimos entrenamientos fueron a puerta cerrada, güey. O sea, no dejaban pasar a nadie, güey. Imagínate. Algo, ¿no? No sé qué se traen, güey, pero pues sí está de qué pensar, ¿no? Pues, güey, para un 2-1. Primero el empate. De ahí el 2-1. Y un golazo el segundo. Señores golazos, güey. Lo malo, el accidente, güey, de este cabrón, güey. Sí, sí, claro. Puta, güey, quedará inhabilitado. ¿Cómo se llama, güey? No, no lo tengo aquí a la mano, güey. Tienes ahí Twitter, güey, que lo puedas buscar en Twitter, güey. Vamos a ver, güey. Por ahí, lastimado. Jugadores. Jugador. Sí, güey, no. Jugador que se hizo un coco. Jugador de Arabia Saudita. Mira luego, luego, ¿quién me salió, güey? ¿Quién será? Es uno que tiene como... Creo que es el Yacir, ¿no? Ahí está. Se llama Al, güey. Alza, Al. Güey, todo se llama Al. Alza, 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 Alani, güey. No, sí, es ese, güey. Es ese, güey, ajá, güey. Aquí dice, güey, el cráneo, güey, de este vato, güey. O sea, güey, quedó hecho mierda, güey. Yo le hice, lo llevaron a Alemania. O sea, le hicieron cirugía y todo. Sí, o sea, aquí se ve el vergaso. O sea, aquí tú puedes ver el putazón, güey, que se llevó. Ahí en cámara va a estar pasando, güey. Ahí en la cámara va a estar pasando. O sea, ahí en la cámara, güey. Ah, perdón, güey, ya se abrió. No mames, qué pedo, güey. ¿Quieres disfrutar de esta noche, güey? No mames, qué pedo, güey. Sí. Censuren eso. O sea, ve el putazón ese que se está viendo en cámara también, güey. No, güey. Y el compañero, güey. Cuando yo vi ese putazón, güey. Sí, güey. O sea, estuvo bien porque el vato defendió con su... Pues... Con su cara el país, ¿no? La selección. Pero... Sí, sí, sí. Pues, cabrón, quedaste inhabilitado del Mundial, güey. Luego el portero, ¿cómo se ha de sentir, güey? Sí, güey. O sea, inhabilitaste a tu amigo, mamón, güey. Sí, no, y aparte lo falto. O sea, pero bueno, fue lo malo y también lo bueno es que se quedó ahí, ¿no? O sea, que no pasó algo todavía mucho más. A mayores, güey. Sí, sí, sí. Porque sí podía ser, güey. Sí, güey. O sea, un poco el golpe más arriba y eso se viene haciendo. No, te quedas ahí. ¿Aquí te quedas, güey? Tundido, güey. Ya ves lo que le pasó a Raúl Jiménez, ¿no? Cuenta, 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 cuenta. Un cabezazo, güey, que le aventó David Luiz. ¿No viste que estuvo lesionado, güey, antes del Mundial? No más. Sí, lo que necesitaba hablar ahorita, güey. Por eso no tenemos delantera, güey. No tenemos delantera por eso. O sea, sí fue el vato Raúl Jiménez. No, estaba yo en Nueva York, güey. Cosa que yo siento que la neta no debió ir, güey. Pero pues así el vato está chingándole, güey. El vato tiene una lesión en la cabeza, güey. Pues yo la neta sí siento que después de esa lesión no fue el mismo, güey. Pues es que imagínate también. Es que mira, güey, yo creo que ahí en el Mundial, güey, juega un papel muy importante tanto lo físico como aquí arriba, güey, lo mental. O sea, si tú vas hecho mierda mentalmente, güey, aunque estés en otro lado, aunque estés en otra selección, en otro pinche país, planeta, mundo, universo, güey, tiempo y espacio. Tú vas a notar, güey. Tú te vas a llevar la mierda, güey, de tus pensamientos y de tu mentalidad a donde estés. Entonces, pues imagínate, güey, este pinche putazo que quedó ahí, güey, preparado y luego meter la Mundial, güey, y jugar, no sé, como que siento que sí quedas tocado, ¿no? Sí, güey, totalmente, güey. Con miedo, güey, más que nada, güey. Yo siento que es eso, güey. Sí, güey, sí, güey, bien cabrón, güey. Con dos fracturas. Muy bien, güey, mis jueces. Simón, pues si hay que pasar así dentro del partido, güey. Papi. Lo bueno y lo malo. ¡No mames! A ver. ¡No mames, güey! A ver. México, Polonia, güey. ¿Quién era el favorito, güey? Honestamente, güey, ya sin corazón de mi selección. No, no, a ver, honestamente, güey. ¿Cuál era el favorito? Yo creo que era Polonia, güey. A nivel mundial, yo creo que sí. Polonia. Exactamente. Tenía más, tenía menos momio, güey, güey. O sea, la gente daba por ganadora a Polonia, güey. Sí. Sí. Sí, sí, güey. Tampoco. Sorry. Sí, perdón, por más que se sienta feo, güey, pero pues es que... Sí, digo, bueno, yo no, güey. Yo soy europeo. Tengo descendencia real, o sea, me vale verga, güey, sí. Pero, o sea, ustedes, güey, por ejemplo, México. No, es cierto, güey. La neta, México, Polonia me sorprendió. Digo, la neta, yo creo que sí tuvo México mucho, güey. Tuvo varias. Yo vi varias. Varios llegues, güey. El pedo aquí, yo siento que, güey, o sea, estaba intentando en el lugar erróneo, güey, al querer siempre estar centrando. Nunca iban a ganarle lo que estábamos platicando fuera de cámara, güey. ¿Cómo le ganas pinches garrochas, güey? Sí, no. Sí, la neta, no, güey. O sea, yo lo que vi de México, pues bien atrás, güey. O sea, bien la defensa. Te va a servir más. El medio campo, güey. Bien la defensa, bien el medio campo, ¿no? Sí, sí, sí. Ni hablar de Memochoa, güey, que paró un penal después de tres años, güey. La neta, sí. Y qué chingón que se lo paró a Lewandowski, güey. Pero no tenemos delantera, ¿no? No, güey. O sea, ¿cómo ves tu desarrollo? Pues creo que Chucky Lozano es el único que hizo algo, güey. Sí, sí, sí. El único. El que estábamos hablando, güey. Pero no mames, güey. O sea, aparte del Chucky, ¿quién se lo...? O sea, ¿quién le va a pasar la pelota al Chucky, güey? Si no hay más delanteros, güey. Y aquí me genera una pregunta en este momento, esta noche, aquí, en directo. Y también una pregunta en casa. Quiero que lo digan todos. A ver, échala. ¿Quiénes tuvieron que haber ido a ese mundial, güey? ¿Quiénes, güey? Que no estuvieron en la lista de mi padrino, el Tata, güey. No, güey. Pues yo creo que el Cuau, ¿no? Mira, güey. Estaba el Cuau. Hugo Sánchez. Hugo Sánchez. Estaba Jorge Campos, güey. Cabañas, por ejemplo, güey. Cabañas es de Paraguay, güey. ¿No? No, güey. ¿Cuál es el día de rato cuando lo veo? Sí, güey. Chucho Benítez, ¿no? Sí, güey. Chucho Benítez, güey. Sí, güey. Benji Bryce. No, man. Hubo en Japón y no juegas a los alemanes. Ah, sí, ya tenía recetas que no la veía, güey. El chicharito, güey. Sí, sí, el chicharito. Ah, el chicharito, sí. ¿Qué pasó, güey? No, pero ya hablando en serio, Santi Jiménez, ¿no? Sí, güey. Sí, sí. El que todos querían, güey, pero a la mera, ahora el Tata prefirió a Funes Mori. Y al final, güey, ¿qué hizo? Pues ni sentió a Funes Mori, güey. ¿Quién es ese güey, güey? Ni siquiera lo meto. Jugó con Henry y después entró Raúl y nada, güey. Y Raúl tuvo una, güey, y valió madre. Sí, güey. La cagó totalmente. Y tampoco llevó a Lainez, ¿no? Sí, a Lainez, no, güey. O sea, yo creo que también, güey, no nos sobran extremos como para no llevar a Lainez. O sea, hasta el mismo chicharito, güey. O sea, creo que por presencia, por experiencia, güey, por todo. Hubiera ido. Que tú quieras, cabrón. ¿Qué habrá pasado ahí, güey? ¿Alguien sabe algo del tema, güey? ¿Alguien sabe todo el chisme del chicharito, güey? Yo la verdad no supe. Pues, creo que fue porque metió mujeres, ¿no? Porque era gamer, ¿no? No, creo que metió mujeres en el anterior mundial o algo así, güey. La última concentración que tuvo con la selección. Y al hotel, güey, metió así. Lo dijo José Ramón. Sí, José Ramón, güey. Este cara de entrevista, güey. La exclusiva, güey. Y el vato, sí, güey. O sea, y el vato llega y dice, pues es que no hay más. O sea, chicharito metió dos prostitutas a la concentración. Sí, entonces sus compañeros, pues dijeron, güey, nos estás comprometiendo. Mi esposa, mi familia, el tata se entera. No, mami. Y parece ser que el chicharito de inicio no reaccionó bien. Y después pidió disculpas, pero con todo y eso fue como que el mismo grupo, güey, pues terminó diciendo, ¿sabes qué, güey? Pues, el mismo grupo, güey. Fíjate, güey. No, mami, nada más por eso, güey. Pues sí, güey. No, mami. Apareces en los santos. No aguanta nada, güey. O sea, Héctor Herrera, güey, ya sé. O sea. Sí, güey. Brother, ¿qué está pasando, güey? Pero bueno, yo siento que hubiera sido un buen elemento, güey, por toda la experiencia que ha tenido, güey. Hablando en serio, creo que sí hubiera sumado bastante, güey. Sí, sí, sí. Se van a las mete, cabrón. Total, güey. Pero, güey, también siendo sincero, güey, creo que los últimos partidos de México, la neta, han estado de la tostada, güey. Yo creo que también, como mexicano, güey, la neta, no le teníamos ni esperanza a esta selección, güey. Es que, o sea, mira, no hay. Ni nosotros, güey. O sea, no hay, güey, pero no deja de haber como ese suspiro, güey, de al menos tratar de pasar al quinto partido, güey. O sea, yo sé, yo obviamente comparto lo mismo, güey. Güey, te estoy bien honesto, yo la neta ni siquiera compré la camiseta original, güey. Porque, o sea, había algo que decía, no, mejor en JR, güey. La venden, güey, en jueves de Rendón, ¿no? Yo creo que ahí la encuentro, güey, para el partido que le queda a México. Y no es que seas negativo, güey, pero, a ver, hay una base estadísticas, probabilidades, números, güey, cuantificación. Sí, entonces, he viajado, güey, a 13 millones, güey, 244 mil futuros, güey. Y ganamos en uno, güey. Sí, güey. Pero no se dio, güey. Pero no se dio, güey, porque no era penal, güey. ¿Te acuerdas de verdad? Entonces, güey, yo la neta la selección, pues, la veo todavía agarrando el pedo. O sea, yo la verdad en campo todavía la veo agarrando el pedo. Ojalá, güey. Pero es que aquí ya no da tiempo. O sea, aquí. Ojalá que agarren el pedo, güey. No le metiste a gol a Polonia. ¿Cómo le vas a meter gol a Argentina, güey? Totalmente, güey. nos están viendo, güey. O sea, quizá con Argentina sí puedes tirar centros, ¿no? Porque al final, por estaturas... Hay que empezar con el siguiente grupo, güey. Yo espero, para concluir ahí nada más ese grupo, yo espero de verdad, con toda mi fe, con todas las ganas, güey, que de verdad México, güey, nos sorprenda ahorita con Argentina el sábado, güey. Ojalá que sí, güey. Ojalá que se dé. Que nos callen la boca todos, güey. Sí, güey. No mames. Lo bueno, nada más para pasar, güey. Lo malo... Tuvo el nombre del Tata Martino, güey. Sí, güey. No mames, güey. Anda de saco el Tata. No mames, güey. Ese es un pedo. Siempre estuvo de panse, güey. Papi, este pedo viene grande, güey. En serio. Lo malo, güey, simplemente que no había una buena conexión de la selección mexicana, güey. La neta Polonia, güey, pues para mí es una de las selecciones sí que podría ser, güey, de las que nos dé una sorpresa probablemente. Esperemos que no. Pero tienen mucho rendimiento. Tienen un físico increíble. Tienen este pinche cabrón titular, güey. ¿Cómo se me cuesta? Exactamente, güey. ¿Qué dices? Híjole, pues ya con él es como uno de los internacionales que dices puta cabrón. Lo bueno, ¿para dónde Memo Ochoa? Obvio. El partido se lo llevó él. Prácticamente el punto creo que este güey lo hizo. Y pues, Memo, yo siempre creí en ti, güey. Yo siempre lo dije, güey. Yo siempre dije, no mames, güey. La neta, eres un cabrón. Eres un crack. Y pues listo, güey. Siguiente grupo, hermanos. No, pero aguanta, güey. Ah, perdónenme. Que chequen eso que dijo, eh, pero no quiero que cuando nos volvía Argentina, güey, vaya a decir lo mismo. Che, Memo, güey. Yo siempre creí en ti, güey. Nada más otro gatito. Si se le gana a Argentina, Argentina está afuera, güey. Sí, güey. Cierto, güey. Te vamos a un punto. Eliminas a Argentina. Sería histórico, güey. Como buen mexicano, ¿no? De panzazo. Yo sí quisiera que me cerraran la boca, güey. Sí, güey. Yo también, güey. O sea, yo también. Está bien. Pero... El sábado lo veremos, güey. Sabadito ya. Ahorita están en concentración, papi. Ahorita están en la pinche cápsula de guapú, güey. Ahí, güey, conectados. Listo, güey. Grupo... De. Francia, Túnez, Dinamarca y Australia. Perfecto, güey. Primer partido del grupo D, güey, fue Dinamarca-Túnez. A la pinche sogní, pero, güey. No mames, güey. Te arrulló chido, ¿no? Sí. ¿Lo terminaste de ver? No. Honestamente, no, güey. Yo tampoco. El favorito era Dinamarca. Era Dinamarca, ¿no? Dinamarca. Totalmente, güey. Dinamarca se veía muy superior. Sí, cabrón, güey. Dinamarca, pues, además, ha tenido experiencia, güey. Sí, güey. Mucha experiencia en este tipo de... Tiene buenos jugadores, güey. Claro. Sí, güey. Sí, Túnez. No hay nada que decir, güey. No sé, güey. No hay nada que decir, güey. No, o sea, ese partido fue como... Ah, qué chingón, güey. La cáscara de a coca, fue. Sí, güey. Sí, güey. Pues, a ver. Francia-Australia, güey. ¿Qué hay que decir de ese partido? Es la segunda goleada. Ajá, la segunda. Pues, yo lo vi en Retup. No, 4-1. Yo lo vi en Retup. Sí. Sí la viste ahí, güey. Ahí la transmitieron. No, muy bien, la verdad, muy bien. A ver. Ahí está, arriba. Segunda goleada, güey. Francia-Australia. Francia es una de las favoritas, güey. Sí, 4-1, efectivamente. ¿4-1? Sí. 4-1. Sí, definitivamente. Bueno, no hay mucho que decir de Australia, güey. Realmente, Australia yo no siento que en primera sea un país, güey, que tenga... Sí, mucho. Tradición de fútbol. Tradición, experiencia, etcétera, en ese tipo de eventos, güey. Digo, está por qué chingón que estuvo, güey, que calificó. Chingón, tocó el Mundial, que tal. Que descalificó Perú, güey. Sí. No es cierto. Sí, güey. Sí, sacó a Perú en penales. Sí, en penales, pero nada más. También Perú que trae, ¿no? Sí. Pero, güey, son sorpresas que está dando el Mundial bien cabrones, güey. Sí. Bien cabrones, que ahorita vamos a llegar a uno de los partidos más importantes, güey, que creo que se puso como de poquito a mucho, güey. Entonces, Francia, pues, para mí es una de las favoritas a ganar el Mundial. Sí, la neta, sí. Honestamente, sí, güey. Viene duro, güey. Viene fuerte. Pero también trae la maldición, güey. ¿Cuál es la maldición? A ver, ¿cuál era, güey? La del campeón, ¿no? Sí, güey, la del campeón, que nadie nunca, ninguna selección ha ganado dos veces el Mundial, güey. Ah, verga, sí, fue Francia 90 y... Ellos ganaron en Francia. No, en el 2018 Rusia, ¿no? Levantaron ellos. Francia. Sí, y Francia 98 también. Sí, Francia 98. Pero nunca han ganado seguidas, güey. Ah, ok, sí. Ya vi campeón, güey. Ah, qué pedo, que si ganan algo, un auto o algo. Bastante más que un auto, güey. Sí, yo creo que sí, ¿no? Sí, un iPod Watch. Sí. Sí, ¿no? Ah, huevo, güey. Yo estoy leyendo aquí, campeón, güey, levanta la copa, una tic-tics fuego y una solero de fresa. Va bien, güey. La neta, sí, güey. No mames, güey. Muy bien, favoritos de estos, los que pasaron, pues obviamente fue Francia. Francia. ¿Contra quién se enfrenta Francia prácticamente ahorita en el que viene, güey? ¿Contra Dinamarca? Se cruza con el... O va contra eso. Sí, bueno, ahora va contra... Va contra Dinamarca, sí, efectivamente. ¿Sí, verdad? Sí, Dinamarca. Sí, va con Dinamarca, excelente, perfecto. Vámonos con... Pues, Grupo E, ¿no? Sí, ahí no hay cosas buenas, cosas malas. Ah, bueno, pues lo malo y lo bueno del grupo, pues yo creo que lo bueno es Francia, güey. Y pues de ahí no hay otra sorpresa, creo, güey. Pues que volvió a meter gol su 9, porque ves que perdieron a Benzema. Ah, sí. O sea, pierden a Benzema. Sí, pero no manches. Meten a Giroud y mete dos goles. Contexto un poquito, güey. Ese Giroud, el 9, también jugó el Mundial pasado. Sí. Y fue el que más criticaron porque no metió ni un gol, güey. Y fueron campeones del mundo. Entonces, ese fue como... Creo que lo bueno, pues que Francia rescata a Giroud porque mete dos goles. Mete gol en Mbappé. Ajá. Ah. Sí, están con todo, ¿no? O sea, yo, honestamente, con todo y lo que perdieron, pues yo creo que sí. Sí, van bien, güey. Sí, sí, sí. Pero bueno, aparte, pues si se lesionaba a Benzema, Francia tiene un chingo, ¿no? De jugadores buenos. 30 letras. Y hasta a Guiñac, ¿no? También ahí. Hasta a Guiñac estaba así, lo llamaban, ¿no? Lo llamaban, ¿no? Pues yo creo que sí, ¿no? ¿Tú crees? ¿Pero qué pasó con ese, güey? Al final, ¿qué pasó? Con Benzema. Ajá, ya. Pues la neta, no sé. Se lesionó y ya, bueno. Benzema venía lesionado desde Real Madrid en las últimas jornadas, güey. Sí, güey. Ah, pero... No jugó, creo que el último partido. Ajá, el último dos, güey. Imagínate perder el Mundial. Y fíjate, güey, que también ahí va otra maldición, güey. Que el Balón de Oro creo que nunca puede ganar el Mundial, güey. Ah, eso no me la sé. Sí, güey. No mames, ya ves que lo recibió, güey. O sea, el Balón de Oro, güey, nunca ha ganado un Mundial, güey. De ese mismo año, güey. ¡Puta madre, güey! O sea, que tiene esperanza a Messi. Tiene esperanza a Cristiano. No, empezamos. Cristiano, sí, güey. Sí, güey. Se resiste yo creo que sí. A ver, vamos ya. Qué partidazo, señores, el de hoy. Bueno, vámonos con Grupo E. A ver, va España. Alemania, el Newpy. España, Japón, Alemania, Costa Rica. Ajá. Así quedó el grupo. Y pues bueno, vamos a empezar con el primer partido que fue España, Costa Rica, ¿no? Yo creo que nada que decir. Ese también lo viste ahí en el Retup. Ese también lo vi, güey. Lo retransmisionan ahí, güey. Sí, güey. Pues la verdad, yo vi que los jugadores, güey, pues muy rápidos. La afición lleno hasta su puta madre. Sí, no, güey. Qué madriza, güey. España, Costa Rica. España es otra de las favoritas, ¿eh? Sí, la neta, sí, güey. Definitivamente. Y lleva también muchos jóvenes, güey. Sí. O sea, un montón de jóvenes. Gaby, güey. Qué pedo, güey. Sí, sí. Lleva a Gaby en su fatia. Chamaco, güey. No mames, güey. Yo cuando vi los goles, todo lo que estaban haciendo, dije... No, ya, güey. Hay que verlos, ¿no? Contra Alemania, porque también Costa Rica venía... Sí, pues venía bajonado, güey. Es que les pesó la edad, yo creo, también. También. Porque creo que Costa Rica es la selección con más edad, ¿no? Que hay en... No estoy bien enterado, pero hay que checar esa edad, güey. Debe ser de las... Sí, de las que más... Sí, porque pues Costa Rica... Y nada. Sí, ajá, ¿no? O sea, creo que Costa Rica se quedó en el mundial pasado. Fue su momento, güey. No, de hace ocho años, güey. Sí, güey, güey. Que fue cuando ganaron el grupo. Sí, sí, sí. Esa generación todavía está activa, güey. Pues... No, pero pues no mames ahorita con todo lo que está, güey. Estos cabrones de España que traen turbo, traen nitro, güey, con estas nuevas... Hay que verlos contra Alemania, güey. Me emociona el partido de España, ¿sabes? O sea, España, Francia... Me emociona como ver qué va a pasar, güey. Lo bueno y lo malo del partido... Pues bueno, lo bueno... Vimos la tercera goleada, o la de goles. Y la mayor goleada toda hasta ahorita del mundial, güey. Sí, 7-0, ¿no? Sí, 7-0, güey. Costa Rica, pues lamentablemente, honestamente, ya no creo que califique. No, güey. Digo, le toca contra quién a Costa Rica. Van contra el D.P., ¿no? Puta madre, güey. No mames, güey. Y justamente con eso, güey, entramos al partido, güey, al evento de Alemania. Japón, güey. Mamón, Alemania, güey. No la peló a nosotros también, güey, obvio. Pero, este... Digo, del mundial pasado, ¿no? Sí. Cualquiera le gana a Alemania, güey. Obvio, güey. No se levantaron a Alemania. Desde que le ganó México, valió madres, güey. Pero Iván a la ventaja, güey. ¿Favorito era Alemania? Sí, Alemania, totalmente. Güey, el momio... Bueno, el otro, no, acá, ¿no? O sea, güey, los pronósticos y todo apuntaba a que realmente estaba Japón, güey, por arriba de 1.700. O sea, era algo insólito, güey, que pasara. Lo mismo con Arabia Saudita. Y pasó, exacto. Sí, güey, güey. Entonces, ¿cómo reaccionas tú a esos eventos, güey? ¿Cómo? ¿Qué cara tienes tú para reaccionar a ese tipo de cosas, güey? O sea, no la hay. Hay cosas inexplicables. Y ahí, con eso, me da gusto. Fíjate, me da gusto, güey, por Japón. Porque, la neta, Japón, güey, siempre siento que ha sido como un país que... Pues, güey, siempre hace la lucha y todo bien, cabrón, güey. Digo, sus jugadores no son efectivamente como los más tops, probablemente, güey. Sí, reconocidos, todo. Ajá, o sea, yo nada más conozco, por ejemplo, ahí a los de BTS. Ya, si son de Corea. Son de Corea. Ah, vale, bien. Ya valió mal. Ahorita vamos con ellos. No mames. Pero bueno, Japón, güey, lo bueno que hayas visto de ese partido, lo bueno de Japón y de Alemania. La velocidad. De Japón, la velocidad. Mamón, las jugadas, la mentalidad para cuadrar las jugadas, güey. Ese segundo gol que metió Oliver Atom, güey. Sí, güey. A pase de Andy Johnson, güey. Ese puta pase, güey. Fue, güey. Yo siento que le echaron matemáticas, álgebra y todo el pedo. O sea, viste, pinche toque, güey. Pum, güey. Cae el vato. Lo que yo dije, ya se le acabó la cancha, güey. Pum, güey. Por arriba, güey. Despertando Alemania, hermano. Pinche Snyder valió verga ahí, güey. Este. La neta, güey. ¿Qué tal los memes, güey? ¿Cómo vieron los memes? Fabulosos. Sí, fue lo mejor del partido. Es como algo bueno, ¿no? Es de lo bueno, güey, sí. Sí, los memes, sí. Increíble, güey. Bueno, algo bueno que también cabe mencionar que no había visto de todo Japón fue su audiencia, güey. O sea, todas las personas que fueron, güey, limpiando. Ah, eso también, claro. Levantando el lugar, la afición. Creo que cuenta bastante. Afición y jugadores, güey. Güey, me respeto, güey. Porque jugadores limpiaron el usuario. Sí, también, güey. Y afición. Mamón, dejaron recuerditos, güey. Sí, unas glúrias ahí, güey, papel, güey. Sí, vi que ahí estaba la grulla, el Kung Fu Panda. Ahí estaba, güey. Amigos, no se pierdan los resumios con nosotros. No mames, güey. Mándenle a la verga a todos los demás, güey. Entonces, bueno, lo bueno, güey. ¿Cómo crees que le vaya Japón con Costa Rica? ¿Favorito? Yo creo que Japón, güey. Sí, definitivamente Japón. ¿Favoritos para pasar de ese grupo? A la verga. Pues yo creo que va a pasar España y Japón, güey. España. Yo creo que Alemania ya no se levanta, güey. ¿Crees? Yo creo que sí, güey. Porque le toca contra España el próximo partido, güey. Sí, sí, sí. Entonces... ¡Veanla, güey! Entonces se pierde, güey. ¡Dios! Yo todavía te digo España y Alemania, güey. O sea, siento que... O sea, es que, güey, tú te imaginas Alemania. Dos mundiales seguidos quedando fuera en primera fase, güey. Sí, güey. O sea, en el pasado ya la cagaron. Fíjate que también... Fíjate que sí, es bueno Japón. O sea, sí es bueno Japón. Pero, o sea, a ver, si volvemos al tema más frío. Números, cabeza, frío y todo el pedo. Que, a ver, todo puede pasar, yo lo sé. Pero también yo estoy contigo, güey. Siento que también podría pasar España junto con Alemania, güey. Pero, bueno, ya veremos en los próximos partidos, güey. Del grupo anterior a este, güey. ¿Cuáles son los dos que califican? Para ustedes. Francia y Dinamarca, güey. Sí, definitivamente. Francia y Dinamarca son los que pasan. Sí, del C, güey. Ya que andamos, ¿por qué no dijimos? Exacto. Sí, nadie, nadie dijo, güey. Sí. No, qué difícil, güey. A ver, díganme ustedes primero. ¿Del C? Del de México. Obvio, güey. Arabia, Argentina, México. No mames, obvio, México y Argentina, güey. Creo que ya no se puede, güey. No. ¿Qué pasa con México y Argentina, por último? Yo siento que pasa a la verga, güey. O sea, ¿crees que...? Arabia Saudita, güey. Yo creo que ahora... Porque ahora Arabia va con Polonia. Y nosotros con Argentina. Yo siento que pasa a Arabia... Güey, a ver, es que sí. Es que sí puede pasar a México, güey. Es que sí podría, güey. Pero todo el sábado... Tiene que sacar a Argentina. ¿Por eso? Nunca, nunca se le ha ganado a Argentina. Hermano, imaginémonos cosas chingonas. Por eso me llevaron a chicharito, güey. No, perdón, amigo. No mames, güey, chicharito. Siempre tuyo, papi. La neta sí. No, no, la neta. Yo siento que pasa a Arabia Saudita. Y la verdad sí me inclino por Argentina, güey. La verdad, güey. Pues yo la neta... Pues yo sí confío en México. Chingue su madre. Sale, güey. Ya terminó el podcast, güey. Ya te puedes retirar si quieres. Ah, güey. Sí, güey. Arabia Saudita y México, güey. O Argentina y México, güey. Porque igual puede darse, güey. Puede darse, güey. Díganos qué piensan al respecto. Aquí en los comentarios. Los queremos leer. Queremos conocerlos. Simón. Entonces, el pedo, vayan a Instagram. Ahí sigan las redes de mi compa, el Benito. Aguilar. ¿Y tus redes cuáles son? ¿Tú qué pedo has? Cuéntanos. Cruz Morales, guío. En Instagram. Ah, güey. Ahí está. Sí, la neta sí. Favoritos, Grupo B. Chequen. ¿Cuáles creen que pasan? El Grupo B. A ver, vamos a ver. El Grupo B. Para mí, güey. Pues es Inglaterra. No, mames. Yo creo que Inglaterra. Ganador, Inglaterra. Inglaterra y... Y Gales, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, pues yo la neta sí me inclino por Inglaterra. Y sí, Gales yo creo que sí va a dar sorpresa. Ahí a los... Mira, yo te diría que Estados Unidos, güey. Puede ser. Yo te diría que Estados Unidos. Sí, cualquiera de esos dos. Sí, güey. Yo siento que Inglaterra, Estados Unidos, güey. Ustedes pónganlo ahí en las cajitas y todo el pedo. Nos comentar esto del rollo para ver si estamos bien, ¿ok? Simón. El Grupo A, Países Bajos, Ecuador, Senegal y Qatar, güey. Yo creo que Qatar. ¿Qué, güey? ¿Qué tiene, güey? No, mames, güey. Sí, compran la vida. Nos están viendo, güey, todo el pedo, güey. No, digas eso, güey. No, era puta misina, güey. No, la segunda selección es Costa Rica, güey. Sí, no, güey. ¿Ahí quién pasa? A ver. ¿Países Bajos? Sí, sí. Holanda y Ecuador, güey. Pues sí, güey. Yo creo que esos dos. Efectivamente, güey. Sí. Sí, total, güey. Sí, güey. Ok. Vámonos. A ver, Grupo F. Grupo F, güey. Vámonos. Mérgica, Croacia, Marruecos y Canadá, güey. Flojito, ¿no? Este perro. O sea. Flojón. Sí, es que bajar. Croacia no pudo, güey. En su... No, y el favorito era Croacia. Sí, sí, güey. Totalmente, ¿no? Creo que es el grupo que está así. No sé, un poco más de hueva, güey, ¿no? O sea. Sí, la neta. O sea, yo los he visto, güey. Canadá no traía nada. O sea, Canadá no es un país que tampoco... Pero la neta dieron, bueno, un buen partido para mí, güey. Sí, totalmente, sí. Sí, yo también vi el partido y todo el... De hecho, ¿sabes qué, güey? No, creo que sí me estoy retrascando. Porque, a ver, güey. Canadá tiene más experiencia, güey, en Copas del Mundo también. Que, por ejemplo, este pedo de Bélgica, ¿no? No, al revés. ¿Al revés? Sí, al revés. O sea, de Canadá es la segunda. Es la segunda vez. Ah, es verdad, güey. Pero traen buena generación. ¿Quién es? O Davies, güey. O sea, que juegan el Bayern Munich, güey. O sea... No, sí, 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 efectivamente. Es su segunda Copa del Mundo. Creo que solamente en Estados Unidos, ¿no? Pues es que... A ver, güey. O sea, porque ahí el pedo de Canadá y Estados Unidos yo nunca lo he entendido. Porque, bueno, o sea, obviamente yo sé que son países diferentes. Pero no sienten que es como muy fraternal Canadá y Estados Unidos. No sienten que es como muy lo mismo. Como igual, ¿no? Sí, sí, güey. O sea, de hecho, hasta ahí. O sea, algunos clubes de Canadá juegan en la liga de Estados Unidos. Sí, ¿no? Porque, a ver, si tú vivías en Estados Unidos, güey, y eliminan a Estados Unidos, güey, ¿con quién estás automáticamente si Canadá sigue? Con Canadá. Pero, por ejemplo, aquí en México, güey, si eliminan a México, ¿con quién sigues? O sea, no hay un Veracruz, ¿no? No hay un... Yo voy con Portugal, güey. No hay un Cuervos. ¿Cuervos? ¿Se va? Sí. Sí, ¿no? Por el bicho, Siu. Sí. Portugal. Sí. Ah, pues, ok. Perfecto, güey. A ver. ¿De frases estuvo de hueva, güey? Esos partidos, neta, no hay mucho que opinar. Digo, creo que... Sí, güey, Croacia, Marruecos, de hueva también. Sí, güey, totalmente. O sea, que Bélgica al final termina ganándole el partido a Canadá, güey. ¿Quiénes pasan? ¿Bélgica, pasa? Bélgica y Croacia. Exacto. Para mí. Sí. Pues yo, la neta, voy a apostar a favor de Canadá y Bélgica, güey. Canadá y Bélgica. Muy bien, amigo. Está bien. Suiza, Camerún, Brasil, Serbia. Serbia, sí. Verga, qué juegazos. Sí. Fue hoy. Sí. Hoy, Brasil, güey. Brasil, güey. Trae una selección. Mi Neymar, güey, se lastimó mi bebé, güey. No mames, güey. Súper pendejo, güey. No, pero es que saben también, güey. O sea, qué pedo, güey. Digo, me gusta la trinidad que trae Brasil, güey. O sea, viene duro, ¿no, güey? A ver, obviamente a mí que me tocó. Yo creo que ustedes también, ¿no? Pues ver a la selección de Brasil, güey. Cuando estaba, por ejemplo, Ronaldinho, Roberto Carlos, güey. Rivaldo, Ronaldo. Rivaldo era, güey, quedabas orgasmeado, güey. Salías meado, cagado de los partidos. Porque era algo muy épico, güey. Verlos jugar juntos, güey. Es como la Liga de la Justicia, así como. No sé, güey. Un pedo bien raro. Pero ahorita, pues, el conjunto que trae Brasil, güey. Siento que es una de mis selecciones favoritas para llevarse el Mundial, ¿eh? Sí, para mí la favorita. Pues yo creo que la de las favoritas, güey. Definitivamente. Si tuviera que apostarle en yo. Brasil, güey. Sí, güey. Perfecto, güey. Brasil, güey. El primer juego que yo me vi a las 4 de la mañana, o sea, se mamó, güey. Nada más para hacer este gran podcast, o sea, este gran cápsula. Fue el de... Suiza, güey. Suiza, Suiza, Camerún. Bien. Suiza, ¿no? Ganó Suiza completamente. Me dio a ganar muy buen billete Suiza desde muy temprano. Amanecí muy, muy, muy de buenas, güey. Gracias, Suiza. O sea, personas que te ponen de buenas, güey, a las 5 de la mañana, güey. Suiza. Suiza. Estuvo muy bien. La verdad, yo siento que Suiza también no había... Tuvo oportunidades para poder meter más goles, güey. Pero, pues, a lo mejor les pegó que estaban jugando a las 4 de la mañana. Y yo creo que quizá, güey, no, no es cierto, güey. No sé qué pasó. Creo que se confiaron. Creo que pasó a la defensiva. Y eso fue. Segundo partido, güey. Gracias a Serbia, ¿no? Sí. Sí. Gracias a Serbia. De hace ratito. De hace rato, güey. Sí, güey. ¿Qué te pareció? Pues, la neta, chido, güey. Bueno, yo creo que la primera parte, güey. Ah, de huevo. No tanto, güey. Porque igual, como que se están abriendo, ¿no? La primera... En primer tiempo es como de experimentar, de ver qué pedo. Sí, es lo que comentábamos, güey. Que todos entran como con ese temorcito. Temor, güey. Pero, la neta, también me sorprendió Serbia, güey. Creo que no jugó mal, güey. La neta... Se defendió muy bien. Se defendió muy bien. Un muy buen ataque, güey. Defensa, güey. Todo, güey. Sí, Serbia viene bien. O sea, desde las eliminatorias, pues, de hecho, Serbia fue quien manda a Portugal al repechaje. Sí, güey. Entonces, Serbia viene bien. Pero, pues, es que Brasil... Sí, es lo de Brasil. Cuando empezaron a hacer cambios, cuando empezaron a hacer modificaciones, cuando empezaron a jugar en serio... Güey. Su puta madre, ¿verdad? Pasaron modo hardcore, güey. Así es que... Güey, Brasil, se lesionan todos y tienen otra selección, güey. Que compite, güey. Ah, no hay pedo. Tenemos la de reserva, güey. Ah, tenemos la de reserva, güey. Están muy perros, güey. Golazo de Richarlison. Sí. ¡A la madre! Median chilena. El mejor gol del Mundial. Me gusta mucho porque el fútbol de Brasil siempre para mí ha sido muy... Espera, güey. Muy... Muy... Déjate lo estético, güey. Muy extrovertido, güey. Muy exuberante, güey. Muy... Hay chilenas, güey. Como que no tienen miedo a nada. El yoga bonito, ¿no? Exactamente. Yo vi muchas elecciones que la neta tuvieron, güey. Para reventarse una chilena, güey. Para reventarse una palomita, algo. Y como que se ve que le piensan, ¿no? No hay primera intención, güey. Como Brasil, güey. Que Brasil la ve, papi. Y como venga, pa, güey. Lo chistoso, güey. Lo que le pasó a Neymar con la playera, güey. La verdad me pareció cagado, güey. Están jalando de pie de la quejó, güey. Y no la amonestaron. Que lo debían amonestar. Sí, güey. Sí, cierto. ¿No? O sea, estuvo bien raro, ¿no? ¿Cómo fue ese pedo, güey? Venían forcejeando. O sea, se venían jalando. Se la jaló tanto que... Se la quitó y ya se la volvió a poner. Y no tienen que amonestar, güey. Sí, güey. Me pareció muy chistoso. Digo, esa manera está en TikTok. Pero fue como... ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando, güey? Ok, güey. Perfecto, güey. El otro juego que hubo fue... ¿Uruguay? ¿Corea? Pero si ya es otro. Ah, bueno, bueno, bueno. Si ya es otro. A ver, de estos dos. Grupo G, ¿quiénes pasan, güey? Brasil y Serbia. Para mí, Brasil y Serbia. Sí, güey. Yo fíjate que aunque ganó Suiza, güey, siento que Serbia sí le va a dar en la torre a Suiza, güey. Yo siento que es Brasil-Suiza. Yo también siento que es Brasil-Suiza. Puede ser, güey. Puede ser. Veamos, güey. Yo voy con Serbia, güey. Por lo que mostró hoy, güey, siento que sí tiene calidad, güey. Perfecto, güey. No, pues perfecto. Pues le depositas a este cabrón. Yo también. Que nos hagan... Ah, güey, güey. Ah, ya no. ¿Y tú? En exclusiva. La pregunta es, ¿quiénes pasan de este grupo? Compártelo. Nos gustaría saber qué opinas al respecto a la caja de los comentarios. Está abierta para cualquier discusión o aclaración o un saludo. ¿Vale? Y nos vemos con el otro grupo. El último. El último. El último. Papi. El bicho. El bicho Siu. El bicho. Qué partidazo. Mamón, ese güey es quinto mundial anotando gol, güey. ¿Quieres un mejor retiro que ese, güey? ¿Cómo te puso lavar ese güey, güey? Es que trae una mentalidad, güey, que neta... Ese güey nació para eso. Es un puta sales. Un cabrón, güey. Es un... Güey, dirán lo que quieran, güey, de Messi, CR7, güey, pero... Yo, la neta, siempre me ha gustado la mentalidad que trae el bicho, güey. Neta, que se ve, güey, luego, luego, ¿no? Porque con lo que le pasó a Messi en el partido de Arabia Saudita, güey. Sí. Te das cuenta, güey, que tú como eres el jefe, güey, la figura, güey, importas mucho. No te quiebras, güey. O sea, yo vi a ese güey bien parado desde que entró. Muy emotivo. Obviamente muy emotivo desde el libro nacional, güey. O sea, se ve que... Ah, güey, estamos hablando de ese... Ya está como escalofrío, güey. Porque, güey, es lo que tú dices, neta, del tipo de energías, güey. O sea, tú puedes sentir, güey, cuando una persona tiene una energía muy alta, güey. Y hasta no ha llegado ni nada. Y como que tú dices, verga, este vato ya llegó, güey. Y no mames, no hay nadie. Y llega, güey. Pero ahora sí que es como suquí, güey. Sin mamadas, güey. Ahora sí, sin exagerar, porque yo lo vi con un control 100% en el partido, güey. Cabeza fría, intuición caliente, güey. Buscó lo que pudo, güey. El primer gol. Se lo anularon. Puta madre, güey. O sea, y güey, para anularte un gol te pega, cabrón. El vato... ¿Cómo festejó, güey? Actitud, sonrisa, no pasa nada, todo bien, güey. Pum, güey, gol. O sea, que le fría en el penal, güey. Sí, güey. Total. No había que fallar. No hizo mamadas, no nada de show. ¿Para qué? Ya es la estrella, güey. Ya es la figura, güey. Fíjate que yo creí que iba a llegar como un poquito así como... ¿Sobradón? No, desorientado, güey. Un poquito por el tema familiar que tuvo, ¿no? Sí, güey, con sus gemelos, ¿no? Con sus gemelos, güey. Digo, esa madre no es... Sí, no, cualquier cosa. Honestamente, digo, güey, en todo... Por ejemplo, yo en los pronósticos deportivos, güey, muchas veces que jugaba, güey, que jugaba la liga de este cabrón, güey, que pues, obviamente, digo, también hizo una muy buena aparición ahí. Muchas veces el tema del pick era este, güey, el coco, ¿no? Por esa noticia que, pues, a ver, tú puedes estar bien físicamente, güey, y rendir poca madre, pero pues si tu mente no está en el juego, güey, ahora sí que, como diría High School, ¿no? ¿Qué equipo en la mente en el juego, güey? O sea, si no está ahí, pues, ¿no? Y la neta yo lo vi muy, muy enfocado, güey. Muy cabrón, güey. Aparte de la noticia, ¿no? Del Manchester que ya... Sí, no seas un ramón, güey. Por la entrevista que dio, no sé si la vieron. No, cuéntame. Ahí es donde él explica todo eso. O sea, justamente... ¿Qué es lo que tú opinas, Cruz, al respecto? Cuéntanos. Sí, güey, justamente es donde él cuenta toda esa experiencia con lo de su hijo, con las broncas con el Manchester. La entrevista dura 90 minutos y es donde habla de eso. O sea, él dice, pues, es que estaba feliz y estaba triste porque, pues, muere su hijo, pero su hija sí sobrevive, ¿no? Entonces, él ahí dice, en una parte, nunca había sentido lo que es estar feliz y estar... ¿Triste? Triste. Sí, güey, esa madre no se lo desea a nadie. Y él lo que inventa que fue de lo más difícil y que por ahí en el Manchester United no hubo como esa empatía, güey. O sea, Jan ni siquiera más que empatía. Ya había tenido varios roces ahí con la directiva, güey. Ya ves que también le metieron la pinche multa, güey. Simón, Simón. O sea, hermano, esas son mamadas. Sí, güey. Son mamadas eso, pero bueno, güey, parte del rollo, parte del show, güey. ¿Cuáles son los favoritos que pasan, güey? Ya lo dijimos. No, pero falta hablar del partido de Corea del Sur. Exactamente, güey, del Corea del Sur, güey. De BTS, güey. Ahí sí entra BTS, güey. Black and Black, este, Blackpins, güey. Yo no sabía que los BTS jugaban, güey. Sí, güey, yo tampoco. Sí, güey, ¿quieres más este vodka, güey? Sí, perfecto. Pero se la rifan, güey, la neta, güey. Creo que Corea del Sur, güey, es una selección que la neta está dando, pues, bastante nivel últimamente, güey. Con Son, güey, como figura, güey. Son, Son Goku. La neta, Sonado, güey. Son Gohan. Kim, güey, toda la defensa. Los Kim, sí, güey. Todos los Kim, güey. Eso es qué pedo, güey. Es uno de los apellidos más populares. Ya sí, mame. Es que así soy. Pero, no mames, no me puedo enfocar. Ya, güey. Este, los Kim Kardashian. No, los Kim, güey. ¿Por qué será uno de los apellidos más populares de allá, güey, junto con el Lee? Estaba yo escuchando que... Pues, es que yo creo que todo eso se debe a la guerra que tuvieron, ¿no? Corea del Norte y Corea del Sur. Pues, yo creo que sí, ahí debe de haber un factor importante para los apellidos, ¿no? Sí, es cierto. Porque, pues, ya ves que una cierta población de Corea estaba del otro lado, güey, y, pues, la otra del otro lado, güey. ¡Qué relajo, güey! Hicieron un desmadre, güey. Ajá, güey. Es parte de... Sí, de la cultura, güey. Y, pues, la neta, sí se la rifaron, güey. Buen juego. Que estuvo chido, güey. Esperaba un poquito más, güey, sinceramente. De Uruguay. De Uruguay, güey. Era el favorito. Sí, güey. Uruguay, güey, era el favorito, güey. Digo, quedaron en empate. Fue el partido de los palos, mamón. O sea, dos veces, güey, dos postes, güey. Y este cabrón, ¿cómo se llama este, güey? Valverde, güey. Valverde, güey. Qué frustración. Sí, güey. Es que, güey, los postes también juegan, güey. O sea, a mí me queda claro que los postes, güey, pues, puta, por todo se estaba sacando los mocos, güey, y postes, güey. O sea, quedas loco, güey, en un mundial que te pase eso. Sí. Pero bueno, güey. ¿Quiénes pasan, güey? Pues, la neta, yo creo que pasa Portugal, güey. Y yo le voy a Corea del Sur, güey, los BTS, chingue su madre. Ok, güey. ¿Tú? Yo a Portugal y Uruguay. Portugal, Uruguay, Uruguay. Sí, efectivamente, güey, también, güey. Listo, güey. ¿Qué más, güey? ¿Qué sigue? Pues, ya se acabó, hermano. Mañana empieza. Ahí está, mañana. Segunda jornada, primera fase, güey. Excelente. ¿Qué eventos tenemos para el día de mañana? Vamos a ver partidos y a ver qué show. ¿Va Gales-Irán? Ok, está muy bien aquí, Gales-Irán. Ah, sí, mañana. Gales-Irán, cuatro de la mañana, güey. Uy, perfectísimo. ¿Dónde lo vamos a ver? Una chera, ¿no? Aquí, güey. Aquí, güey. Aquí nos quedamos una mesa. Si quieres, ya te la ves, güey. Ahí preparo camas, güey, todo el pedo. Ahí está, grupo A, güey. Qatar-Senegal. Qatar-Senegal. ¿Cuáles son tus pronósticos para los Juegos de Mañana, güey? Sus pronósticos. Gales para Gales-Irán, güey. Bueno, empieza tú. Sí, güey. A ver. Pues de Gales-Irán, yo siento que va a ganar Gales. Para mí es Gales-Senegal-Holanda-Inglaterra. O empate en Inglaterra-Estados Unidos. Ese sería mi pronóstico para mañana, güey. A ver, vas tú, Benito, yo al final. Yo, sí. Yo siento que del primero de Gales-Irán, güey. La verdad, güey, le voy más a que pasa a Gales, güey. Pasa a Gales, güey. En el partido de Qatar-Senegal. Obvio, Qatar, güey. No, no. Senegal, güey. Obvio, güey. Senegal, güey. Ellos son como de chocolate, ¿no? No, como que, no sé, por anfitriones ahí están, ¿no? Con la banda. Ok, de ahí pasa Holanda e Inglaterra, güey. Sí. Ya. Se viene bueno mañana, güey. Ah, ya. Yo creo que le va a ganar Gales mañana, le va a ganar Irán. Va a ganar Senegal a Qatar. Yo creo que aquí, güey, en el Países Bajos, Ecuador, güey. Yo digo que van a empatar, güey. Sí, güey. Inglaterra, Estados Unidos. Pues, la neta, los ingleses vienen bien, güey. Y pues, yo creo que sí se la llevan. Ahí gana Inglaterra. ¿Quieren hacer pronósticos de los más, güey? Ya que andamos por acá, güey. No, ya. No, yo creo que mañana nos rifamos en los otros del sábado, güey. Y listo, hermano. Pues, la neta, güey. ¿Qué más? ¿Algo quieran aportar, güey? ¿Qué le ven? ¿Cómo ven de manera general, güey, este evento de Qatar, güey? Pues, creo que, hablando del fútbol, pues, creo que bien. O sea, me gusta lo de las sorpresas. Sí. Me gusta lo de las goleadas también, ¿no? O sea, creo que aburridos contados los partidos que fueron aburridos, güey. Sí, güey, la neta. Lo más que está... ¿Va bien? Vamos a ver la segunda jornada, güey. Perfecto, güey. Pues, la neta, yo creo que sí me está gustando mucho, güey. Fíjate que no me ha gustado un mundial así desde Brasil, güey. 2014, güey. La neta, creo que sí está bueno. O sea, la organización y todo eso, pues, no tanto, güey. Pero los partidos sí están chidos, güey. Totalmente, güey. Me están gustando demasiado, güey. No, bien, porque, digo, si hablamos de la parte de la organización y del pedo y que Qatar le tocó, güey. No, la verdad es muy pesado, güey. Muy pesadona, güey. Muy pesado para entrar, güey. Este, güey, el Starbucks lo están reventando muy caro, muy mamón, güey. La verdad, nada de chelas, güey. No puedes tomar fotos. No, exacto, güey. No, o sea, no puedes ir a ver qué pedo, güey. O sea, no hay mucha libertad, pero bueno. No, la neta, güey, creo que un poquito de lo malo sí sería como eso, ¿no? La sede, como el tema de que no estaban preparados para que llegara a este tipo de eventos, güey. Digo, no me imagino qué pasa Argentina o un gol de la afición, güey. Ya sabes que, pues, acá, güey, para la banda, güey. Y todo eso. Mames, qué pedo, qué pedo, güey. ¿Qué va a pasar, güey? Sí, güey. ¿No? Y bueno, pues yo creo que con eso terminamos, güey, con una pregunta de la noche muy importante, güey. Una pregunta muy importante para todos ustedes que están en casa y para nosotros, güey. La pregunta es, ¿pastor o suadero? Suadero, güey. Sí, a huevo, güey. Sí, yo pastor, güey. Pastor, güey. Sí, güey. Ustedes en casa, ¿qué es lo que están opinando al respecto? Nos estamos viendo el día de mañana. Muchas gracias. Recuerden darle like, suscribirse y todo el pedo. Y bye. Cuídense mucho. Nos estamos viendo. Bye, bye. Sí, denle like. Perfecto. Listo. Chao. Chao.